¡Hola! El vídeo de hoy va sobre alergias e histamina. Vamos a ver con el ejemplo en directo de Vane de alergias a la mesa cómo es posible revertir o controlar las alergias. Ella lo hizo a través de la psico-neuromonología que ya os he hablado en vídeos anteriores y se basa en ir al origen de los síntomas que tenemos en nuestro cuerpo, ya sea el exceso de histamina, alergias y otro tipo de síntomas. ¡Hola! La verdad que me apetece mucho, justo hoy, que es el Día Mundial de la Alergia, poner un poco las cartas sobre la mesa y dar una visión diferente a lo que vemos, sobre todo lo que veo continuamente en redes sociales, que es al final cómo tratar los síntomas y en realidad lo que intentamos hoy es conocer la alergia desde el origen, ¿no? Vamos a intentar a ver qué podemos aportar. Vamos a ello. Venga, calentamos motores, que tenemos un guión ahí bien preparado. Tengo aquí mi chuleta. La mía está un poco más relojada por aquí, con miles de apuntes. Vamos a ello. Vale. Bueno, lo primero es que muchas veces se confunde alergia con exceso de histamina y es porque en ambas media la histamina, que ahora explicaremos lo que es. Pero lo primero que queremos aclarar es que muchas personas tienen síntomas de exceso de histamina y creen que están teniendo una alergia. Y, bueno, es sutil porque, o sea, en una alergia te puede dar al final una anafilaxia, es como un proceso que se produce mucho más rápido, con la histamina puede ser más sostenido. Pero sí que es verdad que te puedes comer un alimento alto de histamina y tú ya estás a la tope de histamina y que de repente te salga una llaga o te salga algún efecto así. Pero realmente, aunque pueda asustar, el síntoma de exceso de histamina no es peligroso para la vida, digamos. En cambio, en las alergias, pues sí que ahora nos explicarás más, pero sí que podría estar en riesgo la vida de la persona. Entonces, por decir algún síntoma, antes de entrar en lo que es la histamina y todo, podríamos decir la urticaria, incluso podría haber un poco de inflamación de la lengua y de garganta sin tener ninguna alergia, habiendo visto todas las pruebas y todo, pues sí notar esa sensación que puede durar en el tiempo, pero realmente no te asfixias y aunque sea súper molesto, pues también podría estar la rinitis. Cuando comes un alimento alto de histamina y tienes tu nivel, digamos, lleno, pues te puede estar ahí el moqueo, te pueden salir rojeces por aquí. Hay síntomas así de primeras que serían similares, pero bueno, para que sepan que no tienes por qué tener alergias teniendo síntomas de exceso de histamina. Además, los síntomas de exceso de histamina que comentas son síntomas que por lo general tenemos súper normalizados. O sea, lo del tema del moqueo, las rojeces, cierta inflamación es algo con lo que yo vivía antes de las alergias alimentarias y después al conocer todo el tema de histamina, pues realmente me di cuenta de que estaba propiciando todo este proceso que apareció después. Entonces, si te parece, vamos a explicar un poquito para la gente que no conozca el tema de la histamina, la famosa histamina, qué es esto y por qué nos afecta tanto a tantas personas. Que al final, bueno, es una molécula, una mina que está implicada en múltiples funciones de nuestro organismo. Entonces, yo tengo aquí apuntadas algunas de las cosas que implica, que es que participa en la regulación de los procesos digestivos, cumple funciones neurotransmisores, participa en la gestión del ciclo de sueño, importantísimo, a mí esto me afecta un montón, no duermo ni gota, controla el apetito, dilata los vasos sanguíneos y participa en los procesos de inmunidad, que esto precisamente afecta muchísimo al tema de alergias alimentarias. Exacto. Y luego, creo que es una molécula que no solo la producimos nosotros internamente en nuestro organismo, sino que además la producen también animales y plantas. Entonces, cuando ingerimos esos alimentos, realmente podemos estar haciendo que esa histamina se multiplique, ¿no?, a la hora de, bueno, de desarrollarse en el organismo. Entonces, la cantidad de histamina que contienen los alimentos, además, se ve afectada dependiendo de cómo se conserven esos alimentos y cómo se consumen, ¿no? Que muchas veces me decís, jo, pues es que yo no congelo el pescado porque eso propaga más histamina. Bueno, yo sí lo congelo porque... Además, en ese caso, ahora iré un poco más atrás, pero para puntualizar este caso, que es justamente, no es que no lo puedas congelar tú, sino que no se compre congelado porque no sabes en qué momento lo congelaron, no es que lo pesquen y lo congelen, sino que a lo mejor pasan unas horas, se vaya acumulando la histamina. Y entonces, esto es una cosa que nos opine mucho de, entonces, ¿no puedo comprar carne, pescado y congelarlo? Sí, sí que puedes, pero el tema es no estar cambiando la temperatura cada cinco minutos. Es decir, si lo congelas, lo congelas y cuando te lo descongeles, te lo comes, ¿no? Lo descongelo y lo dejo y luego lo cocino y mañana y tal, no. O sea, descongelas y te lo comes. Y eso es eso. Más que nada es por, o sea, una parte es porque no sabes cuándo lo congelaron, luego porque no sabes cómo lo conservaron, si se rompió la cadena del frío y todo esto, y otra es porque muchas veces pueden llevar conservantes y otras cosas para mantenerlo y tal y cual. Entonces, bueno, mejor fresco y tú ya sabes cuándo lo has congelado, cómo lo has tenido y ya sois amigos. Y con el tema que comentabas, todas las funciones de la histamina, pues ya podéis ver que con todo lo que ha comentado, Van, y todos los puntos en los que afecta, es que es indispensable para la vida. O sea, no es decir, oh, histamina, no quiero saber nada de ti en tu vida, sino que esté en el nivel que necesitamos para que todo funcione correctamente. Y luego también aquí quería decir que me van saliendo cosas. Con el tema de los alimentos, que sí que es verdad que se hace mucho hincapié en esto, y de primeras, pues es lo lógico, ¿no? De decir, vale, tenemos exceso de histamina, dieta baja de histamina, reducimos los niveles. Pero, esto es lo de siempre, ¿no? Uy, está aquí con la goma. Bueno, el origen de por qué tenemos exceso de histamina. Y en cada persona puede ser muy diferente y, por tanto, a una persona te puede decir, es que yo consumo alimentos bajos de histamina y lo tengo todo súper cuidado y tal, pero sigo teniendo un montón de síntomas, que a mí me pasaba eso. Y antes de PNI, entero, yo lo digo por hace un tiempo, voy a hacer y trabajar esta mira así porque apetece. Y era por eso, porque si tienes ahí un parásito, una cándida, un SIBO, una disbiosis de la leche y un montón de cosas, pues no es solo quitar los alimentos, es arreglar. La guayeta. Eso, de la mano de eso, iba a añadir que además de la alimentación, también afectan otros factores súper importantes que pasamos de largo siempre, que son el estrés, que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tenemos estrés en nuestro día a día y eso nos sube la histamina bajo. Esto es estrés, esto es estrés. Yo le escribía desde el directo diciendo, hoy justo, hoy salgo tarde de trabajar, vengo estresada. Pues eso, histamina por un tubo y los fármacos, que también influyen muchísimo y luego lo contaré en mi proceso de alergias porque los fármacos tuvieron bastante protagonismo a la hora de desarrollar todo este tema. Los fármacos, hay dos preguntas y voy a responder una muy breve que es la de por qué no congelarlo y no es que no era congelarlo, que es lo que habíamos dicho antes, lo aclaro porque ha salido luego la pregunta, que es el tema de que tú puedes comprarlo fresco y congelarlo y luego ya consumirlo, pero que no lo compres congelado porque no sabes cuándo lo han congelado, la conservación etc. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, hablaba del ADAO y lo relaciono con los medicamentos también. El tema del ADAO es que no sé por qué ahora, bueno, desde hace un tiempo se ha hecho muy famoso el tema de si tengo estresorista, mira, tengo déficit de ADAO y no tiene nada que ver, o sea, os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo y Miquel, yo tenía déficit de ADAO. Hablo en pasado porque al recuperar el intestino se recupera el ADAO y hay muy pocos casos que tengan déficit de ADAO genético, pero muy pocos. La mayoría de gente que le determinan déficit de ADAO genético, si tratan el intestino y todo, es que lo he visto con mis ojos, personas mega cercanas, que se les ha ido el déficit de ADAO porque realmente es que tenían mal intestino y esto puede venir por todos los orígenes que comentábamos. Y la otra persona que tenía exceso de histamina, que también controla el tema de la histamina y que no tenía déficit de ADAO, o sea, reventaba para arriba la ADAO que tenía, es Miquel. Él tenía la ADAO perfectísima. Y tenemos las dos personas con problemas similares. Yo soy de Miquel y tengo la histamina por las nubes, o sea, que... Exacto, es que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que con la ADAO, pues sí, las personas que se centran en la ADAO, los centros que se centran en la ADAO, ¿qué es lo que hacen? No te van a buscar el origen. Te dan una enzima que se llama DAO, pues hay muchas marcas con ese nombre y aquí voy a hacer una puntualización. Bueno, acabo la frase y hago la puntualización. Te dan esa enzima, te dan dieta baja en histamina y ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente está hasta las narices, dice, mira, llevo cuatro años aquí haciendo esto y mira, me lo voy a petar. Hostia, te escriben, pero si yo he estado cuatro años haciendo esto, ¿por qué no puedo reintroducir alimentos si es que me sienta todo mal? Y yo, vale, pero si es que no has reparrido la casa. Han metido la mierda debajo del sofá, pero no... Ahora levantas el sofá, quitasla encima y ves que está ahí toda la mierda igual. Entonces, y la otra cosa que iba a decir, ¿qué era? He dicho, voy a acabar la frase y luego lo puntualizo. Bueno, me saldrá. Te acordarás. Había una chica por aquí que decía, igualmente, ¿cómo puedes saber lo de la ADAO? Pues, igualmente, si se quiere saber si se tiene o no déficit, que de primera pues está bien saberlo, pero yo me miré el normal, ¿no? El genético, porque al final, sea genético o no, yo invito igualmente a ir a ver los orígenes y arreglarlo todo. Entonces, ¿cómo se puede saber si hay déficit de ADAO o no? Pues hay una prueba que se hace en laboratorios, está en muchos laboratorios, la verdad, que se llama DAO, tal cual, creo que se llama así, y entonces simplemente te cogen un poquito de sangre y te tienen que mirar las unidades por mililitros que tienes, que no recuerdo el variemo, pero creo que era hasta 12 que estaba bien o algo así, no me acuerdo, más de 12 está de puta madre y menos, era algo así, en el laboratorio lo indica, como se lee. Y, además, se tiene que mirar las HDU mililitros, que son las unidades activas de las que tienes, porque tú puedes tener unidades de DAO, pero que estén sobando, no estén haciendo nada. Entonces, hay que mirar los dos parámetros. Entonces, igualmente, lo que decía, Miquel no tenía déficit, yo tenía déficit, ambos con los mismos síntomas, y mi déficit de DAO no me lo he vuelto a revisar, porque no me interesas en el momento en que ya empiezas a tolerar los alimentos, ¿para qué me gastas 60 pavos más? Sí, ya sé que lo estoy tolerando. Y lo de la genética, no sé, yo no sé cómo funciona, pero es que cada vez me sorprendo más, porque la mayoría de la gente que me escribe me dice es que lo mío es genético, y entonces me empiezan a decir cómo lo han hecho tal, y digo, ¿y por qué no pruebas a mirar? Aunque sea, es que da igual, yo siempre digo, el diagnóstico ya lo tienes, vete a mirar qué pasa por ahí. Y te juro, un mogollón de gente, de decir, no, es que es genético porque lo tiene toda la familia. Digo, pues que a lo mejor toda la familia te dais la microbiota jodida, porque la habéis pasado unos a otros, es que vivís juntos, es que podéis tener los mismos parásitos. Y entonces, pues eso, van a mirar y venga, casi siempre es lo mismo, disbiosis de la hostia, parásitos a saco, candidiasis, el estrés, ni te cuento, o sea, esto es súper importante, lo hablaremos más adelante, pero que en casi todo el mundo hay un factor de estrés, que incluso se parece que no sea estrés, pero es mogollón, brutal, y luego el tema alimentación, que eso también lo puntualizaremos, pero no es solo comer, es como cuando decimos lo de comer sin gluten, pero es que puedes comer sin gluten y comer fatal, pues puedes comer sin histamina y comer fatal, también. Como vayas al pasillo sin gluten de los supermercados, estás comiendo fatal, ya te lo avisamos desde ahora, o sea, mira que hay una persona que dice, yo tenía la DAO fatal, ahora la tengo bien, y sigo con los mismos síntomas, es que no tiene nada que ver, porque la DAO es una cosa, es como, bueno, no voy a poner ejemplos, que pongo ejemplos muy raros, y luego no se entienden, que arreglar la DAO es muy bien, ya no tienes déficit de DAO, pero es que en el hígado también hay una enzima que degrada la histamina, y el hígado tiene que estar bien en la fase de metilación, sufatación, y las otras dos que son impronunciables, luego tiene que estar bien las bacterias, porque lo que ha dicho Bane antes, no solo los alimentos que consumes, sino que tú tienes unas bacterias ahí que están súper alteradas, unos parásitos, unas cándidas y tal, eso también está generando histamina, por tanto, arreglar la DAO no es arreglar el exceso de histamina. Eso es, hay que ir al origen sí o sí, no os va a dar igual, entonces es un poco lo que decías tú, y al final, la sintomatología de la histamina aparece justamente cuando el organismo no es capaz de degradar ese exceso de histamina, y ese exceso pasa a la sangre, en mi caso, propiciando esas alergias alimentarias, y en otros casos, pues generando toda esta sintomatología que veníamos contando, que bueno, al final muchas veces la tratamos con antihistamínicos, que son parches, que a mí esto, me lo dice muchísima gente que me escribe, me dicen, jo, es que a mí las alergias o el exceso de histamina me lo tratan con antihistamínicos, vale, los antihistamínicos son una herramienta, un parche, para paliar esos síntomas, pero es que eso no va a hacer que las alergias se eliminen y que los síntomas de histaminosis mejoren, porque al final es algo, es lo que decías tú antes, ¿no? Es barrer y dejar las cosas debajo del sofá, no estamos solucionando nada si no vamos al origen. Entonces, a mí cuando me escriben diciendo que el tratamiento de su alergólogo es darle antihistamínicos, pues les digo que también es el que me dieron a mí y que lo que hice fue buscar más información y ir a buscar qué es lo que estaba causando que mi histamina estuviera por las nubes. Esto es súper típico, además mucha gente, como decíamos, como los síntomas son muy de alergia, te acaban derivando a la ergología. Entonces, las personas que tienen alergia, pues ya directamente es el antihistamínicos tal, pero las personas que vamos ahí y nos hacen todo el prick test, no sé qué, nos sale la bola de la histamina gigante, pero nada más, o un acarillo por ahí perdido, el pobre, pues es como, a mí me dieron, me dice prueba, prueba antihistamínicos y yo le digo, hostia, pues sí, me empezaron a quitar las ronchas o no sé qué. Sí, claro, pero es que te estás cargando el hígado, te estás cargando el no sé qué, metiéndote medicamentos a tope. Entonces, he visto mucho repetida la pregunta de que no entienden entonces cómo se diagnostica. Entonces, lo voy a decir brevemente, el tema de la histamina. Primero, te vas a dar cuenta porque los síntomas, están todos, los tengo por mi blog, vídeos y tal, y son millones, o sea, son síntomas. Muchos compartidos con la alergia, lo que decíamos, la urticaria, la rinitis, o sea, el moqueo este, la rosácea, la dermatitis, luego puedes tener diarrea o estreñimiento, puedes tener inflamación en el cuerpo, puedes tener mucha pérdida de peso o mucha ganancia sin pasarte comiendo ni nada, puedes no ver los resultados del deporte, puedes tener migrañas, puedes tener abortos de repetición, puedes tener amenorrea, dismenorrea, bueno, es que podría ser todo el día diciendo síntomas. Entonces, cuando hay tantísimos síntomas de tantas partes diferentes del cuerpo, dices, vale, tiene que haber un punto en común, esa persona no está, es raro que esté reventada de todo, tiene que haber un punto que digas, vale, si unes esto, todo va hacia, todo va a Roma, todo va a la distamina. Y entonces, a partir de ahí, pues normalmente la gente está, pues va al digestivo, va al no sé qué, no sé cuántos, no encuentra qué está pasando y es cuando suelen, o sea, hay dos diferentes maneras, es la de, te quedas bloqueado porque no ves que vayas a avanzar y parece que todo está bien en las pruebas y tal y bueno, y lo vas olvidando y se van cronificando cosas y tal, vas tirando, y luego está la otra que sería la de paciente empoderado que dice, oye, voy a buscar información, voy a ver qué está pasando, que tenemos aquí un súper ejemplo y entonces cuando soleís llegar por estas cuentas y decís, hostia, entonces aquí empieza el proceso de ir a un terapeuta, pongámosle el PNI, pongámosle un terapeuta que esté actualizado en esos temas y entonces dice, vale, con todos estos síntomas evidentemente, hay algo, pero es que da igual, no hace falta poner el nombre de histamina, o sea, no es necesario porque todo te va a llevar a buscar el origen, entonces, de primeras, mucha gente pues quiere tener la palabra esta, o sea, yo lo entiendo, pues tener, es un diagnóstico, una etiqueta, algo a lo que va a agarrarte, pero realmente el diagnóstico tuyo no va a ser la histamina, va a ser el sí, o la candidiasis, la hipocloridria, o sea, la falta de acción en el estómago, las hormonas alteradas, que bajes el estrés, que duermas cuando te toca, que no sé qué, entonces, a partir de ahí va a haber el tratamiento de alimentación que va a ser diferente para cada persona y el de suplementos naturales, farmacológicos, lo que se tenga que hacer en cada persona y esto sería cómo se consigue el diagnóstico y el tirar adelante y empezar a limpiar todo. Exacto. ¿Cómo nos podemos decir? Ahí es cuando empieza, ahí es cuando empieza. Hasta aquí es donde empieza, esto es lo fácil, ¿no? Sí. Vamos a ver eso. Lo bonito que es y es lo fácil. Y es lo fácil, justamente. Pero sí que es cierto, yo voy a contar justamente que a mí, tu cuenta, por ejemplo, fue de las que me ayudó a ponerle nombre a lo que me pasaba y a empoderarme y a buscar más allá porque realmente a mí me diagnosticaron de alergias y ahí me quedé para tratarme con esas alergias para siempre y no había solución. Entonces, cuando empecé a ver las cosas que se compartían por aquí, por redes, empecé a investigar todo el tema de psiconeurohidrología, me empezaron a cuadrar muchísimas cosas y empecé a ver que mi cuerpo me estaba avisando antes de tiempo de que las alergias se iban a dar pero yo no lo escuché nunca y las alergias tuvieron que llegar para que yo dijera vale, hasta aquí hemos llegado el nivel de sufrimiento ya es tal que voy a parar. Exacto. Entonces, bueno, te voy a explicar vamos a ver un poco cómo empezó en tu caso porque, bueno, me lo hayas contado así por encima pero creo que hay veces que nos enteramos mucho más de lo que le pasa a la otra persona cuando hace un vídeo como tú hablando de las alergias entonces en tu caso fue como muy de golpe ¿no? O sea, no es que tú dijeras mira que fui notando cosas hasta no sé qué sino que una cosa que tú comías habitualmente de repente un día de repente un día te lo comes y te empiezan a pasar cosas pues me parece que se te inflaba la boca o así o sea, explica un poco esto cómo fue porque de pasar de ir viviendo tu vida a que de repente hostia, me están pasando cosas ¿qué es lo que me está pasando? ¿por qué me como esto? que me lo como todos los días y de golpe me dan estos síntomas. Exactamente además es que yo soy una persona que disfruta muchísimo comiendo y venía pues de un cambio de hábitos grande empecé a comer saludable y de repente joyo empecé a comer un montón de frutas que no comía antes y pues estuve como dos años comiendo absolutamente de todo sin ningún tipo de sintomatología y de repente una tarde lo que pasa es que estoy melendándome un albaricoque y en cuanto le doy el primer mordisco se me inflama el labio y acto seguido se me empieza a inflamar la garganta noto como sequedad pues eso carraspera al principio me lo tomé a risa o sea no tenía ni idea de lo que me estaba pasando claro hasta que pues uno de los pacientes yo trabajo con pacientes normalmente en consulta y me dijo bueno eso es una alergia intolerante una alergia alimentaria en todas reglas así que vete a urgencias porque puede ser un tema grave y efectivamente no fui a urgencias me tuvieron que pinchar porque era un proceso de anafilaxia lo que me estaba dando entonces o sea realmente en ese momento me lo tomo a guasa y cuando voy a hacerme las pruebas las analíticas para comprobar que efectivamente es una alergia alimentaria pues lo que me encuentro es que no solo tengo alergia al albaricoque que era lo que yo había supuesto de primeras digo va pues no pasa nada tengo alergia al albaricoque no como nunca más al albaricoque y ya está pues resulta que voy me hago las pruebas y todos los alimentos que me hacen en esas primeras pruebas dan positivo alergia que ya ni me acuerdo cuáles eran pero bueno ¿tú no habías tenido síntomas con esos alimentos? no había tenido síntomas con esos alimentos nunca o sea fue una cascada que ese día te dio una cascada que ya se quedó como para vivir contigo es más es más voy a decir más a mí me hicieron las pruebas de analítica un viernes imagínate y yo ese mismo viernes comí fresas comí plátano y comí melocotón así tal cual y cuando me dieron el resultado de las analíticas al viernes siguiente daban positivo todos esos alimentos como que yo era alérgica y no podía comerlos y yo no había sufrido ningún síntoma en ese momento entonces esto lo explicaré luego más en profundidad porque al final no tiene nada que ver que en las analíticas de positivo con que el alimento en sí te vaya a dar sintomatología siempre entran en juego muchísimos factores a la hora de que aparezcan los síntomas que uno de ellos el más claro es el estrés que comentábamos antes como tengas un pico de estrés que venga fomentado por el miedo que se crea al ser diagnosticada de alergias alimentarias apagá y vámonos porque todo lo que te metas en la boca es propenso de que te siente mal porque al final vas con miedo te sientas con pánico a la mesa entonces mi proceso empieza un poco ahí me hacen unas analíticas para ir comprobando y en el transcurso de esas analíticas y el diagnóstico real de alergias alimentarias pasan tres meses durante esos tres meses a mí bueno me dan una de fármacos que no quiero ni recordar porque eso la verdad es que me afectó muchísimo generó el resto de patologías que ahora mismo ya no sufro porque he conseguido trabajarlas con psico-inmunología y las hemos revertido gracias a Dios pero me generó vamos una una disbiosis increíble una permeabilidad intestinal alucinante bueno o sea gastritis yo recuerdo que de pasar de tener alergias alimentarias simplemente de repente de un mes tenía una gastritis alucinante cuando yo no había tenido molestias a la hora de comer acidez nunca y bueno pues fue todo también derivado del exceso de fármacos que me he metido aquí quería hacer un inciso y es que bueno ya sabéis que soy muy pesada que estoy leyendo el libro este de Sariar Ponen el de la microbiota idiota y coma idiota y entonces hablando de los fármacos me di cuenta ella puso un ejemplo desde que un niño nace hasta que va haciéndose mayor y yo me vi súper reflejada y era una madre que tenía mal la microbiota pues una disbiosis una serie de temas y no lo sabía porque no tiene por qué saberlo y entonces tiene a su bebé y el bebé ya nace pues eso lo típico es que tiene otitis es que tiene tal tiene muchísimas cosas el culo rojo tiene diarreas tiene un montón de cosas y yo dije hostia soy yo porque yo ya nací me ingresaron porque tenía siempre otitis dermatitis todas las cosas estas entonces qué pasa que ese bebé ahora salió una noticia creo que ayer antes de ayer en que los bebés que tienen mala microbiota les están viendo como para volverlos a juntar con la de la madre y entonces que bueno que se alimente más esa microbiota y vaya mejor claro en ese caso en vez de ver esa parte lo que hacían era darle al niño más antibióticos y claro en los primeros meses de vida esos antibióticos lo que hacía era dañar más su microbiota y hacer que tuviera aún más problemas de salud entonces qué pasa que conforme iba avanzando pues el niño seguía teniendo pues faringitis bronquitis y todo el rato de repetición cada año una o dos veces entonces cada año una o dos veces ese niño o niña tomaba antibióticos y bueno va tirando va tirando hasta que se presenta en la edad adulta adolescencia adulta y se da cuenta de que tiene un montón de síntomas intestinales que incluso puede tener alergias asma puede tener pues todo lo que derive de una microbiota que no esté sana y dije hostia qué fuerte porque justo es mi caso de o sea yo antibióticos a punta para es que tengo una gastroenteritis y en vez de decir vamos a ver que no sé un probiótico no sé qué no sé cuánto no siempre amosicilina y tal y guau salías de la gastroenteritis que estaba más reventado que otra cosa exactamente es que es justo eso lo que lo que decimos pero a ver si que es cierto que ahora mismo el sistema de medicina tal y como lo conocemos yo lo he conocido así entonces pues bueno realmente lo que necesitamos es que vaya que vaya avanzando y se vaya conociendo un poco más todo esto que se vayan interesando hace poquito justo hablaba yo de una consulta que había tenido con un especialista que por fin se había interesado al ver la diferencia que había entre mis analíticas de hace dos años a las de ahora porque si no había este disco os parece que no pasa nada pero es que al mirar más allá pues sabió que el hígado realmente estaba funcionando mucho mejor que mis que mis anticuerpos de alergias habían descendido cosa que no pasa de normal no pasa nunca o sea la mujer flipó o sea vio las analíticas y flipaba decía pero tú que has hecho chica pues no te preocupes ya te voy a mandar todo lo que he hecho claro entonces bueno yo al ver que cuando me diagnostican con alergias alimentarias ya por fin no me dan ningún tipo de solución o sea realmente lo que me dicen es excluyes todos los alimentos que te dan alergia que eran todos o sea realmente por aquí decías más de 30 más de 30 o sea cuando me hicieron el primer prick test a mí se me iluminó todo el brazo o sea todo y el alergólogo alucinaba decía es que esto claro no es lo común de normal y al final bueno luego lo comentaré con el tema de las profilinas las profilinas son una alergia de descarte o sea a mí me dieron una alergia a tantos alimentos que es que por descarte decidieron que era alergia a la profilina entiendo porque realmente yo tenía sintomatología con muchas otras cosas entonces claro al no ver solución lo que hice fue mirar más allá ver qué otras posibilidades tenía y empezar a tratarme pues con otro tipo de terapias alternativas que desde luego a la vista hasta que han funcionado porque las profilinas que a mí hasta hace un par de años que empecé a verlo por Instagram me sonaba o sea no lo había oído en mi vida hasta que vi un par de cuentas que salían con este nombre y tal bueno explicaros un poco qué es y dónde está pues a ver qué es es que vamos para mí sigue siendo como algo súper raro porque conozco en el mundo a mí y a otras cinco personas que las tienen como quien dice y la verdad es que hay muy poca información en internet y los alergólogos que me han tratado a mí por lo menos no tienen la información suficiente todavía no hay estudios sobre ello al final ¿qué es la profilina? es una proteína que está presente tanto en alimentos como las verduras las frutas las legumbres los polenes y el veneno de avispas y avispas en casi nada en casi nada o sea en casi todos los organismos que me rodean pues claro a mí cuando me ponen en esta situación me dicen eres alérgica a esto y cuando lo busco en internet me explotó la cabeza literal quise meterla en un cubo y no sacarla nunca más porque dice vale pues qué hago me encierro mi casa para que nada me dé reacción nunca claro porque esto no es lo mismo que decirte tienes intolerancia a todo que además es lo mismo o sea de base es si empiezas a tratar tu microvieta puedes recuperarlo o sea una intolerancia pues mira lo que me pasa a mí pues me busco un baño o aquí mismo o tal pero en una alergia es que tienes que estar siempre alerta claro y que además te ponen pues eso en predisposición de que el síntoma más grave es una hemofilaxia y puedes pagarlo con la vida entonces el nivel de miedo que te meten en el cuerpo es importante y esto realmente lo que te lleva es a un colapso emocional importante que después os contaré como fue en mi caso pero bueno o sea qué pasa con la profilina una de las cosas buenas la única que le veo yo a esto es que se elimina cuando se cocina el alimento que esa es la teoría porque repito que yo estoy diagnosticada de alergia a las profilinas y aun cocinando el alimento tengo sintomatología y me da brote de alergia la idea sería por ejemplo coger no sé un alimento no sé una fresa una fresa vale vale por ejemplo por qué cocino yo la manzana que eso me lo pregunta muchas veces la gente cuando subo las recetas ¿puedo poner la manzana sin cocinar? pues sí en muchos postres la puedes poner sin cocinar yo la cocino previamente porque soy alérgica a la profilina entonces me quedo muchísimo más tranquila y me como el postre la más da gusto después entonces es como mejor prevenir que curar pues eso yo hago eso siempre pero bueno ya o sea es lo que digo realmente yo estoy englobada dentro de las alergias a la profilina pero yo recuerdo en los inicios comer legumbres que están cocinadas obviamente y durante un montón de tiempo y tener síntomas de alergia o sea tener que tomar antihistamínicos para paliar los síntomas así que bueno eso es un poco pues los parámetros que engloban la alergia a la profilina luego lo que decía antes no es por descarte al final al final no es algo que te hagas una prueba y se encienda una luz en rojo que es alergia a la profilina no es agrupando es como lo que decíamos de la estamina hay tantos síntomas que dices oye es que tiene que haber un punto en común porque no puede tener alergia a todo o no puede tener todos los síntomas del mundo mundial exactamente o sea al final es que tienes alergia a tantos alimentos que en verdad no están correlacionados que lo engloban dentro de de esa proteína que es lo que tienen en común vale entonces por por dar ahí el matiz pero esto es alergia solo por ingerir o también por contacto en mi caso por ejemplo es solo alergia por ingerir pero luego hay que hay que estudiar cada caso hay personas que tienen alergia simplemente por contacto también o sea lo típico que si no te he pasado de cerca o a ti o a alguien cercano no tienes mucho conocimiento cuando empecé a ver que había alergias que no solo es por comerlo sino por ejemplo mi madre tiene alergia en melocotón solo por pasarle por el brazo pero es que también me flipó un montón lo de la alergia al olor o sea que te venga dolor a las sardinas y te dé alergias que eso es que en cualquier lado ¿sabes? no sé pero porque al final hay partículas también entonces depende del grado de exposición que pueda asumir tu sistema inmune pues te puede dar una reacción u otra entonces bueno estamos expuestos yo doy gracias a que la sintomatología que tuve fue simplemente oral que bueno pues al final ya es bastante pero bueno me libré de todas las demás así que a las personas que tengan ciertas dudas con el tema de alergias y así aclarar que para salir de dudas con todo esto es necesario que os hagan todas las pruebas que determinen si tenéis alergia o no que en este caso sería las analíticas de IGE que son las inmunoglobulinas y el pre-test para ver pues que alineados pueden dar positivo y cuáles no y es lo que decía antes que de positivo en esas pruebas no determina que vayáis a tener síntomas que fijaos lo que contaba al inicio del directo que es que a mí me hicieron las analíticas y yo seguía comiendo esas frutas sin ningún tipo de sintomatología que pasa que me las comía después con todo el miedo y el estrés que me habían metido en el cuerpo y bueno el plátano me da una reacción de la leche entonces y esto también o sea lo que decías te pueden salir de alimentos que no te den síntomas y luego en el tema de la histamina es que a lo mejor es lo que decíamos no tienes ninguna alergia pero tú tienes esos síntomas y entonces viene el tema entonces el problema es el alimento no el problema eres tú o sea exactamente es decir el problema es que tu sistema inmune tu sistema digestivo y todo no están preparados para no reaccionar ante ese alimento o para digerirlo bien entonces ¿qué es lo que hay que hacer? cambiar el alimento o ver qué es lo que te está pasando a ti pues la respuesta es ver eso cómo está tu microbiota tu hígado todo lo que lo que funcionalmente te va a ayudar a procesar ese alimento correctamente a coger los nutrientes y a expulsar lo que no necesitas eso es y sobre todo en este punto me apetecía mucho matizar que en mi caso por ejemplo yo soy una persona adulta que se ha visto envuelta en esta situación cuando ya tenía uso de razón pero los críos que se ven expuestos a las alergias alimentarias al final se ven muy influenciados por cómo la familia asume este rol de las alergias y dependiendo del estrés con el que viva en esta situación puede generar que se potencie la reacción de esos críos al final tenemos que intentar llegar a un digamos que a un punto de normalización con las alergias que forman parte de mi vida pero tengo que aprender a vivir con ellas sin estrés y sentarme a la mesa disfrutando porque si no se convierte en una pescadilla que se muerde la cola o sea si no me genera síntomas el alimento me lo genera pues la reacción que tengo frente al alimento y esto pasaría también mucho con el tema intolerancias que repetimos cuando tratas el intestino y tal si no hay ningún problema genético o una tolerancia genética o sea que falte genéticamente la enzima para degradar la lactosa o algo así es bueno tratar la base por la que no lo estamos tolerando pero luego también una vez ya eso está avanzado es el tema de cómo tú te sientas a la mesa como tú decías no es yo lo comprobé muchas veces de yo estar en mi casa y yo no me permitía nada esto lo digo mucho es que yo era como súper arrajatabla todo y mira que para nada me metieron presión con eso porque al final no te hace ninguna dieta es en plan vigila con la histamina vigila con tal no te quieren meter presión en eso a no ser que seas una persona que sea todo lo contrario y no vayas a hacer nada entonces hay que felicitarlo más pero yo misma de tanto síntoma que me daba porque es que no era solo irme al baño y tal que hay personas que dicen mira pues me voy al baño y ya bañado sino que tantos síntomas y cosas yo pensaba hostia pero ahora me voy a comer es que no sé tampoco algo súper loco un pimiento y me voy a poner a morir se me va a infrar la cara los ojos y no sé qué y ya no es solo esa deformidad que te da sino como tú te sientes como la neuroinflamación que te da también que estás ahí como deprimido y tal y entonces en mi casa pues yo era súper prohibitiva de todo y tal pero también conoces por aquí personas y eso y de ir a comer con personas que están en el mismo proceso pues a veces te dejas llevar y pues hoy cae un helado de no sé qué mañana cae no sé qué evidentemente pues si tienes alergias no te aventures a meterte cosas ahí que luego os contar como tú lo haces pero en el tema de intolerancia de histamina y tal hay un punto de equilibrio en el que tienes que permitirte también disfrutar un poco y no estar siempre como súper vigilante y claro no sabes hasta qué punto tu cuerpo va a reaccionar pero cuando yo ya estaba súper limpísima y tal mi tratamiento era justamente aventurarme a salir disfrutar y tomar alimentos y cuando lo hacía en buena compañía tranquila y sin pensar en que me estaba comiendo un pistacho en el lado de pistacho pues todo fluía mucho mejor y a lo mejor tenía un poquito de inflamación pero no me iba patas abajo no me inflama entera y tal y bueno esto es otro aprendizaje y lo que te quería decir en este tema de entonces de cómo abordamos las alergias te parecería fundamental que hubiera el papel de un psicólogo o sea que se pide ayuda psicológica justo o sea al final para mí todo esto supuso un machaque emocional increíble o sea realmente tú vas arrastrando problemas en tu vida pero nunca les das la suficiente importancia pero cuando llega esto y de repente te paraliza yo tuve que buscar ayuda porque es que realmente las alergias me detuvieron o sea me pararon en seco y justo hoy en día lo sé porque lo he vivido o sea las alergias eran el último recurso de mi organismo para parar todo este nivel de vida que llevaba de estrés de revisar mis hábitos de vida con la alimentación que ya decía que yo comía saludable pero comer saludable no implica que todos los alimentos que comía me sentaran bien el ejercicio yo por ejemplo tenía un exceso de ejercicio cuando me pasa todo esto y no he trabajado para nada la salud mental entonces es clave o sea trabajar con el psicólogo para mí es clave en toda esta situación tanto con las alergias como con cualquier tipo de patología o sea es un perfil siempre decíamos antes de meternos más a fondo en tratarnos como personas emocionalmente yo recuerdo que decía post y algunas cosas y me decía la gente que tenemos un perfil muy parecido las personas que tenemos este tipo de afectaciones en general porque no son patologías realmente muchas veces son síntomas y no es realmente algo que se vaya a quedar en un caso de autoinmunidad o así sí pero me refiero cuando estás como iniciando y justamente es que muchos cumplimos el patrón de ser súper autoexigentes de ir a tope por la vida de cargarnos responsabilidades de otros que no nos corresponden de ser esa persona que siempre está en el medio y que la gente la usa de intercomunicador y que siempre está disponible y que lo hace bueno es de perfil súper patológico y ahora cuando decías me identifico mucho con el tema de que vino a pararlo todo en seco y a replantear y es que al final que es lo que me ha pasado a mí el año pasado pues mi sistema inmune dijo chavala no te puedo defender o sea te voy a hiper defender y me voy a poner a tope y voy a reventarlo todo porque me has estado descuidando mucho me has estado metiendo muchísimo estrés has estado trabajando millones de horas has estado viviendo hacia afuera y ahora te vas a enterar tú de lo que ha llegado aquí y en este tiempo que he aprendido tanto de cosas que tú hay muchas cosas en tu vida que tú te crees que lo tienes controlado o que no te está afectando o no lo ves hasta que un día dices paro bueno te para el cuerpo y te pones a revisar lo ves todo con mucha perspectiva sales de ese bucle y dices que fuerte esto hay un ejemplo por ejemplo cuando estás en el trabajo y estás haciendo una cosa sistemáticamente imagínate que tú tienes una agenda y todos los días marcas en azul una actividad y todos los días la marcas en azul hasta que viene una persona te dice y por qué la marcas en azul y tú dices a lo mejor estaría mejor marcarla en verde o no marcarla no hace falta pues eso es lo que te pasa cuando paras tomas perspectiva y dices tío o sea que es lo que estaba te das cuenta de las cosas que no quieres de qué es lo que quieres y no estás haciendo de cómo te estabas exigiendo de la velocidad en la que estabas viviendo y no es fácil porque aún viéndolo hay muchos días que vamos a seguir fallando y no pasa nada porque somos capaces de verlo luego y además con la ayuda psicológica es que este tema también es bastante yo creo que sigue siendo bastante tabú de ¿por qué vas al psicólogo? ¿qué te pasa? ¿te pasa algo y tal? y tú no es que justamente lo que quiero es que no me llegue a pasar nada la pregunta es ¿por qué no vas al psicólogo? yo espero que lleguemos a ese punto algún día porque claro o sea realmente todos necesitamos trabajar cosas que vamos arrastrando y que son las que al final el cuerpo explota y dice mira te voy a sentar para que lo trabajes pero mira justamente lo que decías del tema del estrés o sea yo recuerdo justo en la etapa en la que en la que aparecen estas alergias alimentarias recuerdo una conversación con mi jefa estábamos en un en un proyecto súper importante me decía pero no estarás tú muy estresada yo decía no, no para nada si no estoy nada estresada o sea yo misma no era capaz de ver lo estresada que estaba y ahora en la distancia veo que trabajaba sábados y domingos que me acostaba a las mil de la noche y lo tenía normalizado para mí eso no era estrés levantarme de la cama y decir tengo que tengo que tengo que tengo que y no quiero hacer era lo normal entonces vamos a parar un momento vamos a reflexionar porque vivimos en una espiral de estrés alucinante que nos está enfermando a todos y eso es súper importante trabajarlo entenderlo y sobre todo lo que digo siempre cuando hablo con la gente que me escribe por privado diciéndome que pues que por qué es tan importante trabajar la parte psicológica es que yo entiendo que esto es un proceso que no solo es empezar un tratamiento sino que que habrá altibajos y que tenemos que trabajarlo continuamente para el resto de nuestra vida o sea yo vamos estoy encantada de haberlo empezado a trabajar porque ahora puedo afrontar muchas otras cosas en mi vida y que muchas veces no tienes que solucionar nada es simplemente que haya una persona que tú sepas que vas a ir viendo pues mensualmente semanalmente cuando tú necesites y que simplemente te va a preguntar cómo estás y te va a escuchar sin juzgarte y a lo mejor hay mucha gente que hay por aquí que está comentando que aún no acepta lo que le ha pasado o que no sabe por dónde tirar o tal todos estos temas a lo mejor no te va a ayudar a solucionarlo físicamente pero simplemente por hablarlo por desgranarlo por que te hagan la pregunta exacta en el momento exacto tú puedes ver las cosas tan diferentes que es que yo yo era una negacionista de esto o sea yo si me preguntas hace dos años te digo tonterías esto de las emociones y el no sé qué esto es para tonterías esto todo es tratar la alimentación bueno la salud desde dentro tal o sea pero por qué porque yo me había creado una coraza tan grande desde pequeña de sacarme las cosas del fuego de no sentir nada porque necesitaba tirar adelante y salir de ahí y hacer por seguir adelante y no sentir tanto que había por sentir que llega un momento que lo niegas todo y dices a tomar por saco hasta que te lo comes de alguna manera cuando empiezas a limpiar tu cuerpo te empiezas a dar cuenta de esas cosas que falta por limpiar un ejemplo es estudia de alimentación cuando una persona empieza un proceso de de pues limpiar intestino y tal y tiene que adaptar su dieta muchas veces en un momento concreto toma un alimento que anteriormente en teoría no le daba síntomas y se pone a morir y dice esto Miquel me decía pero si antes me comía esto y no me pasaba nada y yo le decía ya pero es que tú antes estabas en este nivel de inflamación y por un poquito más no notabas cuando estás en este nivel de inflamación esto lo notas que flipas y esto es lo mismo con el tema una vez tu neuroinflamación ha bajado puedes ver las cosas con más perspectiva al empezar a cuidar tu salud ves las cosas diferentes das mucho más prioridad al sentirte bien al estar en paz al tiempo frente al hacer 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 pues ahí te das cuenta de cositas que no habías abordado y que están por ahí dentro exactamente o sea que realmente parece que no vas avanzando pero ojo es que vas avanzando mucho solo que al final es lo que tú dices cuanto más avanzas más cosas puedes ir afrontando también en el camino así que bueno para mí vamos una parte súper fundamental y es eso que al final yo me di cuenta de que no estaba gestionando emociones no llevaba un ritmo de vida adecuado o sea llevaba un ritmo frenético y tenía un montón de creencias heredadas entonces todo esto surge del miedo que a mí me dan las alergias alimentarias es lo que a mí me lleva a ir al psicólogo y decir madre mía es que tengo tanto miedo a comer cualquier cosa de las que tengo en la nevera las cuatro cosas que puedo comer que necesito ayuda y cuando me siento en esa butaca lo que veo es que en verdad no me da miedo el alimento me da miedo toda mi vida o sea vivo hiper alerta con todo lo que me ocurre entonces para mí es fundamental que la gente entienda que no se puede encarar el miedo causado por una alergia alimentaria sin poner nombre a los miedos que tenemos en nuestro alrededor es que necesitamos afrontar todo en el conjunto lo mismo que decimos de la salud que no podemos tratar un dolor de cabeza como si fuese solo un dolor de cabeza sino que implica otro tipo de síntomas también en el organismo pues al final todas las emociones están relacionadas entre sí y si ahora mismo las alergias me están dando miedo es porque yo reconozco esa emoción del pasado o sea la he vivido anteriormente entonces tengo que ver qué es lo que me lo genera así que bueno yo ya he encarado los miedos la verdad o sea ya he empezado este proceso ya me veis que voy probando cosas nuevas entonces bueno si te parece comentamos o sí te quería preguntar justo esta parte que ya te he ido viendo cuando sales ahí súper emocionada en el story diciendo hoy voy a introducir este alimento y tú siempre remarcas que lo haces en un entorno seguro para ti sí eso es para mí es súper súper importante o sea esto se puede hacer mediante supervisión médica con el alergólogo tú puedes ir a tu centro médico y hacer ahí el test del alimento yo ya actualmente lo hago en mi casa porque realmente ir allí al al ambulatorio me suponía más estrés que otra cosa entonces los alimentos cuando los probaba allí es que me daban positivo siempre y luego los probaba en mi casa tranquila y realmente no me daban sintomatología entonces los podía introducir entonces ¿qué es lo que hago? me rodeo de un entorno seguro que es lo que tú decías de familiares y amigos que a mí me dan tranquilidad de saber que si a mí me da cualquier tipo de sintomatología que sea potencialmente peligrosa me van a llevar corriendo a un centro médico donde me puedan tratar y luego importante siempre estar seguro de tomar ese alimento o sea esto ponía un ejemplo hace poquito por stories con la suplementación a mí me pone especialmente nerviosa tomar suplementación por las noches por ejemplo entonces cuando yo voy a tomar un suplemento nuevo por las noches se lo mando por whatsapp a mi familia aviso a mi pareja y digo duérmete más tarde que yo por si acaso me dan la reacción es muy importante que yo me duerma tranquila esa noche entonces que no tenga el miedo de preparar el terreno todo lo que se pueda hasta que tú te quedes tranquilo y ya te puedas tomar ese suplemento ese alimento sabiendo que no te va a dar ningún tipo de reacción entonces eso es súper importante preparar el entorno seguro y luego cómo introducir los alimentos muy importante hacerlo de forma paulatina es decir en mi caso yo lo hago siempre supervisada por mi PNI o sea cuando ella me pauta que tengo que introducir un alimento yo me preparo me preparo digamos el planning semanal de comidas para introducirlo y los introduzco poco a poco es decir si me como no sé por poner un ejemplo el plátano cuando introduce cuando introduce el plátano me comí uno esa semana bueno un cachito la mitad creo que fue y hasta la semana siguiente no me pude comer el plátano entero al final se trata de que el sistema inmune no esté hiperalerta entonces que se vaya acostumbrando ese alimento y que no lo metamos constantemente en la alimentación y luego muy importante también que esto me hace especial hincapié en mi PNI que no repita muchísimos alimentos en mi alimentación es decir que no coma todos los días calabacín zanahoria por ejemplo podéis ver en mis recetas que yo repito muchos alimentos pero no es que los coma a diario sino que para algunas recetas pues lo repito como bien veis la manzana por ejemplo para endulzar pero yo no como manzana todos los días porque no quiero poner en alerta a mi sistema inmune y que diga ostras pues voy a potenciar la sintomatología con la manzana entonces es importante eso y esto no es solo en el tema de alergia sino que en cualquier proceso en el que hayáis quitado alimentos pues para tratar un SIBO una candidiasis unos parásitos una histamina lo que sea que luego primero muy importante que sea el momento en que os sintáis seguros por ejemplo a mi PNI que es la misma que la de me voy a lo que sí pues mira en enero de 2020 o así me dijo oye mira que quiero que empieces a introducir alimentos y nada que vayas haciendo pues eso uno por semana una pequeña cantidad y luego vas viendo cómo te vas entrando pero no a lo loco y yo no estaba segura yo me callo y yo no me sentía segura porque estaba fuera de casa o sea para arriba y para abajo con el tupper al trabajo tal y luego el fin de no quería comerlo porque si te sientas mal ya estás la semana jodida bueno entonces lo que me fue súper bien a mi fue el confinamiento porque yo me sentí súper segura de empezar a introducir alimentos porque digo si me sientas mal total voy a estar aquí y toda la semana me estoy encarnado entonces para mi fue muy bueno en esa confianza en un entorno estaba con Miquel tal y entonces en ese momento lo que hice fue lo mismo pues si había un alimento que yo introducía no sé pues otra vez pongo el pimiento es que me gustan mucho los pimientos si introducía un poco de pimiento un miércoles pues hasta el martes o miércoles siguiente no iba a introducir más o a veces había otra manera que era coger y comer pues el pimiento lo divides en tres o cuatro y te comes un trozo o sea medio trozo luego un trozo más luego un trozo más hasta ver la tolerancia porque aquí no solo la importancia de introducir alimentos sino que no todos por naturaleza tenemos que tolerar todos los alimentos y en todas las cantidades entonces por ejemplo con las legumbres pues a lo mejor tú toleras dos cucharadas de garbanzos y no cuatro pues puedes ir haciendo la tolerancia hasta que en el momento que te sienta mal tienes que tirar uno atrás y esa es tu tolerancia y esto lo sigo haciendo a día de hoy yo ya tengo todos los alimentos introducidos lo único que no consumo son lácteos de vaca gluten y soja el resto es que consumo absolutamente todo también intento no repetir alimentos porque una vez el cuerpo ya está hiper reactivo es muy fácil que por un exceso de estrés por un medicamento que has tenido que tomar en algún momento lo que sea se pueda desajustar un poco entonces yo intento esto no repetir luego por ejemplo yo ya sé que no es bueno estar abusando de comer en mi caso mi cuerpo que lo degada lentamente y estamina todo el rato entonces si hoy me como un huevo y un plátano pues no voy a forzar la máquina me espero a mañana y ya me comeré el chocolate no hace falta comer todo junto y eso al final es encontrar que cada persona con su tranquilidad encuentre su equilibrio su equilibrio sus raciones su tolerancia y al final cada uno somos perfectamente únicos y también en la alimentación eso es y es que justo lo que decías o sea es prueba y error también un poco porque yo soy la primera que en cuanto me dieron vía libre con los lácteos cabra me dijeron dos a la semana y dije sí claro uno detrás de otro ¿qué pasa? son muy grandes los yogures yo decía es que se me va a poner malo me lo voy a acabar claro el primero me sentaba de cine el segundo ahí va el tercero me sentaba de culo de tener que quedarme en el sofá toda la noche entonces decir no es que el yogur de cabra me siente mal es que el tercer yogur de cabra me lo tenía que haber ahorrado claro entonces claro ya cuando me sobra yogur hago postres por eso ya me es demasiado porque con Miquel compartimos mucha alimentación entonces por ejemplo compramos un yogur y decimos la mitad para cada uno y por lo que he deseado poner malo pues congelas en un tarrito un poquito y él cuando se pasa le pasa como a ti pues que se descuenta con los lácteos y se come tres y me dice pero que me has sentado mal hoy no sé si yo estaba súper bien si llevo un montón de tiempo bien y le digo tío te has comido tres yogures en dos días o sea no sé ¿sabes? al hilo de esto quiero decir que a ver yo obviamente sigo a muchísimas cuentas de alergias por estos medios y y sí que veo y sí que veo y me pregunta mucha gente que por qué excluyo los azúcares el gluten y los lácteos de mi alimentación es que me parece súper importante yo no tengo alergias a estos alimentos como tal sino que estos alimentos propician que a mí me genere una inflamación y que la histamina se dispare entonces cuando veo postres sin alérgenos pero con azúcar a porrón es que me lloran los ojos porque realmente lo que estás haciendo es pues eso evitar el alergia no por un por un momento pero es que estás propiciando que esas alergias se sigan generando y que sigan que se sigan desarrollando y van a ir a más exacto es comer natural o sea cuando tú vas a es lo que se dice siempre ¿no? porque antiguamente la gente estaba más al lado de tal aparte de que no había tantos tóxicos y tal y cual es porque cuando te ibas a casa de tu abuela te hacía una pechuga con unas patatas con un no sé qué lo hacía todo ella no te cogía te abría la bolsa de doritos te ponía la tableta del no sé qué y de postre un helado de no sé cuántos no o sea ella te ponía ahí todos los ingredientes que acababa de comprar en su momento entonces tanto cuando una persona la diagnostica con celiaquía que también puede estar detrás de muchos problemas dentro de la ansiedad y alergias porque el sistema inmune se vuelve a ir perreactivo y el intestino está dañado es que tanto esa persona que tiene celiaquía no tiene que ir al pasillo de sin gluten y cogerse todas las porquerías que hay con las bolsitas amarillas esas ni una persona que tiene intolerancias o alergias tiene que ir a la tienda de cero alérgenos y cogerse todas las guarrerías que haya comido comía pero sin alérgenos no o sea al final que se pasen por tu perfil y se hagan unas cuantas recetas con su manzanita y sus cositas exactamente o sea intentar comer lo más natural posible lo que decías tú antes o sea lo más fresco posible que al final también es la pauta general para hacer una dieta baja en en histamina y la dieta mediterránea no no sale los doritos no 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 sale no sale no los veo totalmente y es que bueno o sea yo realmente ya he asumido que mis alergias están revirtiendo o sea realmente bueno todo el que siga mi perfil desde hace un tiempo ya ve que ahora mismo como muchísimos más alimentos que antes pero es que yo ya he asumido que el azúcar y el gluten pues es que no los necesito ya en mi vida que lo como a veces o sea que lo decía el otro día cuando decía que me voy a ir de viaje ahora dentro de poquito y yo si voy a un restaurante y no tienen pan sin gluten y me ponen el pan el pan con gluten y me apetece y lo como de esas tortadas de las masillas que tienen es un pan que claro exactamente yo digo pues chica date el lujo y me sienta bien o sea en ese momento me sienta bien pero no quiere decir que no esté causando estragos en mi organismo si me lo sigo comiendo durante todas las vacaciones por ejemplo es ese capricho que te va a sentar súper bien yo en mi caso no he probado a comer gluten como dices tú decidir un pan me lo pruebo y tal pero yo sé o sea yo he comido en algún sitio que sé que lo han hecho con algún aceite que habían hecho gluten y tal y aunque no me afecten las trazas si no es traza sino que es trazón yo me pongo malísima pero malísimo o sea una barbaridad entonces es lo que decíamos antes yo sé que tengo mis dos prohibidos prohibidísimos yo me como un lácteo de cabra y bueno no me pasa nada me como tres pero me como un lácteo de vaca y es que sin saberlo da igual no hace falta que me digan es un lácteo de vaca yo pruebo o sea me paso un ejemplo fui a una heladería y yo ahora ya voy siempre a heladerías que sean artesanales sin gluten pero bueno ahora bien una heladería y a mí me patecía mucho un helado y le dije esto es sin gluten sin lácteos y tal y me dice si es vegano que ahora parece que la palabra sin gluten y vegano arregla todo es como ya no es vegano y bueno en fin es vegano pero lleva almidón lleva azúcar y lleva en fin y nada pues le hice caso me cogí el de vainilla vegano vale salgo de la tienda tal le meto un par de cucharadas y cuando voy por la mitad le digo a mí que me estoy mareando y hostia que dolor de barriga me estoy mareando me estoy mareando y era por dos cosas una porque cuando tú no comes azúcar y luego consumes azúcar me paso también en todo el año y yo azúcar es súper poquísimo azúcar añadido me refiero y la coca de San Joan esta de crema súper rica tal me sentó digestivamente fenomenal o sea una barbaridad perfecta pero Miquel y yo nos emborrachamos de azúcar pero borrachos o sea nosotros no bebemos ninguno de los dos y fue comer el trozo de coca que comimos pues en tres veces la comimos y cada vez que consumíamos esa coca con tanto azúcar los dos estábamos que nos mirábamos y dice pero estamos o sea la sensación esa de estamos borrachos y esto pero muy fuerte muy fuerte y con el helado era eso y luego que llevaba lo que me causó la diarrea fue el lácteo de vaca y esto me informe porque cuando pasan estas cosas tú puedes luego escribir a la marca y para que te pase todo el informe de los ingredientes los certificados y tal y escribí y llevaba de todo no he vuelto a ir evidentemente y muchas veces no solo el lácteo sino todos los conservantes el azúcar y bueno todo lo añadido a mí muchas veces me pasa cuando voy a comer con la familia que aparte de los alérgenos a los que ya les tengo informados claro o sea como ya les pongo a decir todas las cosas que no como normalmente en mi día a día pues apaga y vámonos entonces hay que poner con ellos yo como en los restaurantes o sea me permito que de normal como solo lácteos de cabra puntualmente pues bueno si ese día solo hay lácteos de vaca yo en ese caso puntualmente me lo permito sí que es cierto que es de lo que menos me afecta bastante también entonces bueno lo tengo bastante controlado pero vaya que como decimos siempre hay que llegar a un equilibrio llegar a un equilibrio no con el tema de alergias que es lo que decíamos antes siempre pautado por un profesional alergólogo y en mi caso PNI pero cuando se trata de probar con los temas de intolerancias y alimentación alta en histamina pues bueno es ir haciendo pruebas ¿no? ver como lo asimila lo más comentaba por aquí una chica dice hay que leer los ingredientes de todo lo que compramos yo diría sí pero diría más esto me pasó con mi madre y me decía es que claro ¿cómo se compra tan rápido? al final solo de estar leyendo le digo porque tienes que comprar los alimentos que no llevan en envase es decir yo voy al súper y me compro un calabacín me compro una naranja y me compro un paquete de arroz pues no voy a estar leyendo entonces yo voy pim pam pim pam pim pam sí que es verdad que yo que sé pues en algún momento vas a comprar pues un bote de judías vas a comprar así pues sí que recomendamos leerlo bien porque había hoy me dice una chica oye porque siempre que haces recetas pones sal rosa no puede ser sal marina y le digo sí la sal marina está fenomenal digo la sal que tú quieras pero cuando vayas a comprar la sal asegúrate de que no pone antiaglomerante etc etc porque si tú giras el paquetito este que además está ya en flúor y no sé qué que dices ¿para qué? quítame eso va a ver la sal pues si tú lo giras te dice antiaglomerante entonces en estos casos que vamos a comprar cosas que si solo existen envasadas pues o que por ejemplo una legumbre la puedes cocinar pero joder a veces está palísimo mortal pues te puedes comprar unas legumbres envasadas en esos casos sí que leáis todo pero en general que la filosofía sea no tener que leer nada eso es de eso se trata un poco pues no sé hasta bueno yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir no sé por dónde nos hemos quedado bueno ahora era el tema los dos últimos que se podían englobar bastante que era que que es lo que te vinieron a enseñar las alergias y y en qué punto estás ahora mismo vale que me vinieron a enseñar las alergias todo o sea me lo enseñaron todo me resetearon por completo o sea principalmente en cuanto a la alimentación me enseñaron que todas las creencias que tenía eran eso creencias o sea que no había límites yo era de las que decía desde pequeñita esto no me gusta esto es que no sé cómo cocinarlo no hay límites es atreverse a probar nuevos alimentos redescubrir en la cocina porque se puede cocinar todo de mil y una maneras para que nos guste o sea la yuca bueno o sea qué descubrimiento qué descubrimiento gracias Noe por favor o sea pero es eso o sea no ponerte más límites de los que la propia alergia ya te pone de por sí entonces eso de primeras y luego a nivel de salud me enseñaron muchísimo a escuchar a mi organismo o sea pero muchísimo a no normalizar esos síntomas de los que hablábamos antes que mira yo los tengo aquí puntualizados porque para mí era súper normal esto pero desde que era pequeña eczemas aftas bucales rojetes inflamación constante tras las comidas y pesadez de estómago acidez estreñimiento o sea yo me he criado en el médico diciéndome no es que tú tienes estreñimiento crónico y para adelante no señores no no es estreñimiento crónico y para adelante o sea no es que fue empezar a cambiar los hábitos de alimentación y desapareció todo el cansancio la niebla mental o sea a mí me puedes hacer este directo hace dos años y te digo una palabra una porque tenía una niebla mental que no podía con ella y los desajustes hormonales o sea eso entre algunas cosas que se me han ido ocurriendo pero son pequeñas cosas que yo tenía normalizadas así que he ido acarreando desde antes de que aparecían las alergias entonces cuando tú decías al principio las alergias aparecían de repente no realmente de repente me dio alergia un albaricoque pero las alergias no aparecían de repente todo eso ya me estaba avisando pero claro antes no lo sabía entonces yo espero que este directo sirva para que todas esas personas que a día de hoy tienen esos pequeños síntomas a los que no les damos importancia porque no son algo que nos repercute en nuestro día a día pero obviamente si seguimos dejando de hacerles caso pues van a ir algo peor y luego en cuanto a tema salud mental me enseñaron a priorizarme sobre todo porque yo no me priorizaba nada ya lo he dicho antes tema estrés a tope en mi vida escuchar mis necesidades escuchar los niveles de estrés y de ansiedad soltar la prisa que es lo que comentábamos antes que pues bueno vamos soltar la prisa gestionar las ansiedades poner límites esto fundamental o sea a mí vamos la gente que que me conoce muchas veces me dice jo chica es que no se te puede decir nada ahora digo no bueno es que antes me lo decías y yo no decía exacto pero ahora es un momento a mí me pasa igual he cambiado mucho mi perspectiva en cuanto al trabajo en cuanto a creencias que tenían otras personas de que el trabajo era lo que te iba a hacer feliz el trabajo era lo que tenía que ser lo más importante de tu vida entonces bueno en el psicólogo en la psicóloga vi que que esas creencias no eran mías y entonces esto se refleja en tu día a día y hay personas del trabajo que ahora ven como como hablo yo de de respetar los horarios de no pasarse de no trabajar fin de en contra de lo que se suele vivir en el trabajo y me dijeron hostia como has cambiado y digo ya cuando tu vida se para totalmente no vas a hacer nada es que tienes que que ver que es lo que estaba fallando y luego también el año pasado fue la primera vez en mi vida que esto puede ser una estupidez pero para mí fue un paso enorme que hice dos cosas una fue estuve un momento que sentía mucho estrés de realmente no tenía muchas cosas que hacer pero porque estaba de baja básicamente pero yo sentía estrés dentro de mí de bueno todo lo que me estaba pasando toda la inflamación que estaba teniendo y todo lo que no podía hacer y fue la primera vez que dije oye te puedes encargar tú de este regalo porque hasta el momento era yo la que hacía todos los regalos de todo el mundo y yo tenía que estar preparada para todos los cumpleaños navidades y tal igual y le dije oye por favor encargete tú y hostia no pasó nada todo fue bien el regalo salió y no necesité hacerlo yo o sea muy fuerte y otra fue que realmente pues estaba muy mal de salud y en otro momento por hacer felices a otras personas hubiera hecho un viaje una escapada lo que fuera que ya estaba planeado y yo viendo a mí diciendo no voy a ir porque no me encuentro en condiciones cuando justamente acababa de empezar con el tema de COVID persistente son cosas que para una persona puede ser decir que tonta esta tía si esto es súper fácil de hacer pero para una persona que vive pensando en cómo se sentirán los demás en no hacerles daño y en que estén a gusto pues es muy duro pensar que a otra persona le estás negando algo pero realmente lo que le estás negando a esa persona es negar atención a ti misma si no lo haces eso es exactamente es que al final bueno yo pongo un ejemplo muy claro porque yo era de las tuyas también o sea yo me encargaba de todo y en el tema regalos era igual y estos últimos años de hecho hace poquito lo venía comentando con mi hermana me decía jo este año te vas a encargar todos los regalos que me he encargado yo los dos últimos años y fue como bueno los otros 28 me he encargado yo no pasa nada entonces la quiero mucho pero este año te toca encargarte de los regalos también he dicho por ahí entonces a ver y luego el tema de los deportes que quería comentarlo porque fue una de las cosas que a mí pues bueno me potenció todo el tema de las alergias también el exceso del deporte dar cabida a otro tipo de deportes como son la práctica del yoga y descubrir la meditación que la verdad es que tengo que ser sincera no lo practico todo lo que me gustaría pero en los periodos de mi vida en los que lo he practicado o sea he notado una mejoría increíble y es justamente por eso porque me priorizo priorizo ordenar mi mente y dejar un poco de espacio para para no hacer o sea para ser simplemente que es en lo que estamos en esto bueno sigue ya no que era sobre el tema del deporte que a mí me pasó igual que muchas veces no te das cuenta porque desfogas en el deporte lo que llevas acumulado del trabajo de tal de decir es que es mi vida de liberación el deporte entonces a mí me pasaba igual yo salía de trabajar y a veces me tiraba dos o tres horas en el gimnasio haciendo todas las clases que se podía hacer pero es que la gente del gimnasio de todas las edades hacía lo mismo que yo entonces me parecía súper normal y entonces yo me iba inflamando más estaba más inflamada estaba más cansada era un bucle ¿no? sales cansado te cansas más llegas cansado y así y eso también repercute muchísimo en la salud lo primero que hice antes ya de empezar en PNI fue borrarme del gimnasio apuntarme a yoga del que a mí me gustaba porque luego cada uno tiene que encontrar el estilo que le guste a mí me gusta el cañero y luego ya las meditaciones y tal y y esto dije mira Lorena vas a o sea en un principio fue como un autocastigo porque lo vemos así ¿no? como me estoy castigando pero al revés fue un regalo de decir estás haciendo menos no hace falta hacer 500 horas de spinning a la semana ni 4 maratones ni tal porque yo llegaba y decía joder además te daba raya porque en el trabajo me decían ¿cómo puede ser que o sea nunca he tenido sobrepeso ni nada pero eso que se te inflama con líquido y no se ve la capa que hay debajo me decían esa es la energía y tal tienes que tener un cuerpo que flipas y estás inflada y fue parar el deporte bajar la histamina y es que en dos días esto se veía el brazo tío o sea muy fuerte tenía cuadrados debajo de todo había cuadrados madre mía y luego iba a decir otra cosa ah sí el tema de la meditación que para mí también ha sido súper importante y un tip que me gustaría dar uno es que para meditar no hace falta pues como hago yo las meditaciones que me siento ahí en mi zafo y estoy ahí pues media hora diez minutos o lo que sea sino que tú puedes meditar como yo estoy haciendo por ejemplo con la goma ahora mismo que es una goma normal la he doblado en ella en sí misma y tal y a veces hay uno que me gusta muchísimo que este lo podéis practicar todos aunque no tengáis nada de experiencia y se os vaya la cabeza para todos los lados que este me lo enseñó Sofía de todo aquí y ahora que es coger una vela y la enciendes da igual una vela que tengas por ahí pues solo por prestar atención a cómo es la llama a la sensación de calidez que te da a los colores el azul el naranja el amarillo a cómo se mueve a soplarla un poquito al olor que desprenda si tiene eso ya es meditar y activamente otra manera de meditar puede ser caminar que de hecho es muy productivo para pensar en la ducha puedes notar la sensación del agua del jabón el olor y a mí por ejemplo antes de dormir me gusta ponerme las manos en la barriga pero no para controlar la respiración sino simplemente por el gustito de notarte a veces estoy tranquila y no sé me acaricio así y digo ay que hay muchas maneras de meditación y una muy muy buena es escribirte porque cuando te escribes ya sé que para algunas personas puedes resultar aburrido y y no te todos los días a lo mejor tal bueno yo me me obligo porque a mí me gusta todos los días da igual la hora que sea liberar tu mente de es que da igual aunque sean obviedades tú empiezas por obviedades en plan hoy he bebido agua y me ha gustado y a partir de ahí empiezan a salir las sensaciones empiezan a salir cosas que has vinculado mientras bebías y y ya no luego para leer el ordinal sino porque hay cosas que imagínate cuando tienes muchas tareas en la cabeza mucha gente le ayuda a escribirlas porque puede marcarlas pues esto es lo mismo cuando tienes la cabeza súper saturada imagínate que acabas de empezar un proceso me gusta ejemplificarlo con lo que puede pasar con la gente que esté viéndonos ahora tú empiezas un proceso de pene y sabes de la primera visita reventa porque sabes reventa con toda la información que hay que es que es muchísima en una hora y media entonces te vas a agobiar te vas a agobiar cuando empieces este proceso te vas a agobiar porque va a haber cambios porque cosas que no vas a ver en ese momento del porqué porque es mucha información porque vas a tener gente en tu contra gente que no te apoye porque vas a encontrar bueno que a lo mejor no entienden mucho lo que está pasando en tu entorno porque estás cambiando y solo el momento de ordenar tus ideas solo de escribirlo y decir qué es lo que te preocupa ya sacas muchísimo es como cuando te vas a ir a dormir con una idea que te molesta mucho puedes apuntarla o no sé sacarlo todo lo que sea fuera yo tengo un cuaderno al lado de la mesita de noche y de hecho hace poquito lo hablábamos tú y yo que yo sufro mucho de insomnio y justo me diste un tip de que escribiera antes de acostarme y te tengo que decir que me ha ido súper bien o sea llevo una semana durmiendo como un lirón o sea que es súper también es cierto que me he quitado con muchas emociones pero pero es un poco lo que me decías tú ¿no? sacar las preocupaciones a la libreta y mañana ya volveré a retomarlas si van a seguir ahí qué más va que no me acompañen durante la noche y se hace más pequeño todo es como que se desgrana y luego respecto a lo que decías del tratamiento PNI quiero quiero matizar una cosa porque me escriben mucha gente también diciéndome eso y lo que les digo yo en mi caso a ver pues hay gente a la que le gusta saber todo conocer todo y estudiarlo todo pero por ejemplo no es mi caso yo no tengo la capacidad de entender todo lo que está en manos de mi PNI entonces me dicen jo pues es que ¿cómo interpretas las analíticas? no, no yo no interpreto mis analíticas lo que necesito no necesito saber porque mi PNI hace lo que hace yo confío plenamente en sus capacidades y al final no pongo en duda lo que hace otra cosa es que yo no avanzase en el proceso durante mucho tiempo y entonces pues me plantearía hacer cambios pero realmente no nos cargamos en la mochila más trabajo del que ya tenemos al empoderarnos o sea cuando empecéis el tratamiento si ya estáis en él o sea ya veréis que las cosas que tenemos que hacer son inumerables entonces no hace falta controlarlo todo tener todo bajo control por lo menos desde mi punto de vista aquí me parece muy interesante eso de comentar porque es totalmente válido o sea hay como dos tipos de pacientes o tres puede ser que haya tres hay sí diría tres voy a decir hay el paciente que es en tu caso que dice oye mira yo me quiero desprender de esta responsabilidad sé que esta persona lo va a hacer bien confío plenamente y yo quiero ejecutar esa parte porque me encuentro bien así y no necesito entenderlo perfecto luego está otra persona que sería mi caso que es no es que necesite entenderlo sino como lo disfruto tanto me encanta entenderlo quiero saberlo quiero quiero intagar muchísimo en eso y divertirme con ello y luego hay otro tipo de paciente que es el que a mí me preocupa que es el me preocupa más que nada por el paciente mismo que es el paciente que va a la consulta pregunta o no pregunta la mayoría de veces no pregunta y cuando sale se busca muchísima información se agobia cambia el mismo tratamiento porque lo ha leído en no sé dónde y sin ver si eso realmente es real o no puede incluso romper su confianza en su terapeuta y acabar yendo cada cinco minutos con un terapeuta diferente o incluso con varias a la vez ¿qué pasa aquí? por un lado esa persona se está estresando muchísimo porque está poniendo sobre él o ella una carga que no le corresponde porque para eso tendría que tener su formación como sanitario como lo que fuera o especializarse o tal pero no ir replicando información o sea era como fuentes válidas no me han dicho he oído me han comentado y luego porque cuando estás con varios terapeutas a la vez cada uno tiene su estilo entonces uno puede estar abordando el problema desde todos son válidos pero uno puede estar abordando el problema desde un punto de vista otro desde otro y si los dos estás haciendo un tratamiento de los dos la puedes liar fardísima porque además no suelen decirlo oye estoy con tal y con cual y luego porque si tú no tienes esa confianza en tu proceso en lo que estás haciendo en lo que te están recomendando y estás cambiando tú mismo tu tratamiento y tus cosas aparte de los peligros de lo que decíamos de la autosuperamentación de la combinación de fármacos con cosas naturales y tal que no son para nada inocuas está el tema ese de que si nunca confías en nadie que ojo confiar no quiere decir no cuestionar nada y no comentarlo pero comentar de esa persona es como un caos todo y yo lo veo mucho esto y justamente son los pacientes que peor están porque porque tienen esa sobrecarga propia no tienen nadie en quien confiar y ven todo como si fuera en contra de ellos como si todo confabulara en contra y eso es complicado porque también suelen ser personas que no han empezado el proceso de autocuidado que no han empezado a ir a tratamiento psicológico o cuando se les sugiere les parece que es un ataque y bueno es simplemente que sé que es difícil que cada persona que empieza ese proceso está sufriendo pero que que se tenga en cuenta esto porque yo no sé yo creo que que hay personas que de oírlo a lo mejor les puede abrir los ojos de decir hostia a mí me está pasando esto y y lo quiero cortar justamente al hilo de esto voy a decir una de las claves que que ha sido ya por por ir cerrando las claves que yo entiendo que que me han hecho avanzar en este proceso ya no solo es el tratamiento en en PNI que obviamente me ha ayudado a encontrar el origen y estoy trabajando en ello pero además el hecho de o sea de normalizar un poco la situación y trabajar mi salud mental para abordar esta nueva esta nueva situación como una oportunidad para ver las cosas diferente o sea en vez de vivir en la queja que es lo que decíamos antes ese tipo de paciente que al final llega un momento en el que solo vives en la queja me quejo me quejo me quejo porque no mejoro pero es que esa queja es la que te está haciendo empeorar vamos a parar el carro que es para lo que han venido esas patologías esas valencias y vamos a ver como podemos solucionarlo y al final el buscar herramientas para cambiar esa situación es lo que te va a hacer mejorar y ir vamos a fuego para que no te pare nadie y luego por remarcar un poco ya el caso general y ver el avance real de todo esto bueno tú ya lo sabes porque hablamos encima muchas veces pero o sea para mí el tratamiento de psico-neuronología respecto a lo que me decían los alergólogos al principio de que estas alergias no iban a remitir nunca que me iban a acompañar siempre o sea a la vista está que en analíticas mis anticuerpos hace dos años eran 650 en IGE y ahora mismo están a 250 que están casi en baremos normales que son de 0 a 100 o sea que es una barbaridad es que no solo es que los hayamos mejorado sino que es que dentro de nada voy a poder decir que estamos en baremos normales entonces cuando lo veía la profesional que comentaba antes decías que estoy alucinando o sea es que no sé cómo has conseguido esto bueno y aquí que esto no es pim pam que tú has tenido tu proceso y que mucha gente lo que quiere saber es el tiempo que se tarda pero es que esto es en bucle lo decimos siempre es que va a depender va a depender no ya solo del origen sino del esfuerzo que tú pongas de lo que tú quieras conocer que es lo que te ha llevado hasta ahí y de todo de toda la combinación de factores de alimentación de movimiento ya no digo deporte digo de ejercicio de descansar de priorizarte de poner límites de autocuidados que son tantas cosas que no hace falta hacerlas todas perfectas pero tenerlas todas en cuenta y ahí es como se avanza si tú vas a un terapeuta no te haces las pruebas que te piden no haces el tratamiento además haces el tratamiento pero te vas a dormir a las 5 de la mañana porque estabas haciendo no sé qué no sé cuánto pues no esperes tampoco milagros o sea ponerte en manos de un terapeuta no significa mejora ponerte en manos de un terapeuta ver qué pasa ser consciente de todo y querer salir de ello eso sí que da mejoras pero es como decir no sé que por entrar a la universidad ya tienes el título o sea no 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 y que además yo en esto sí que hago bastante hincapié cuando la gente me escribe por privado y me pregunta eso me dicen jo pues ¿cuánto tiempo has tardado en mejorar? no es que para mí no es tiempo es un proceso o sea cuando tú asumes que tu estilo de vida ha cambiado o sea para mí ha cambiado para siempre entonces no es que vaya a dejar de cuidarme dentro de un año si todos los parámetros están normales ¿no? es que esto va a seguir igual o sea no es un proceso que se vaya a pausar no llega a una meta o sea realmente yo lo decía hace poco en un post yo ya no me siento enferma y no es que no me sienta enferma porque ya no tienen síntomas es que ya no me considero enferma entonces partiendo de esa base ya está soy feliz y lo que venga pues surcaremos la montaña rusa como venga es lo que ha hecho dos cosas súper importantes una es la de que no es una meta sino que es un proceso que esto yo creo que esto tendría que estar tatuado y escrito en todos los lados porque es muy heavy y y ahora soy como siempre el pez que se olvida la última la última que has dicho ay la montaña rusa ay es que ahora no me acuerdo lo que habías dicho la última pero bueno lo que quería decir era ah sí eso no considerarte que estés enfermo porque muchas personas yo creo que que su gran fallo es estar todo el día es que yo tengo esto yo tengo con la típica abuela que llamas y te dice niña es que yo tengo esto pues hay gente muy joven que yo tengo esto y compiten compiten contigo yo tengo más y a mí me han dicho que es crónico y a mí me han dicho que esto es no sé qué y a mí por ejemplo una cosa que 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 me ha pasado en 2020-2021 con el tema del COVID persistente es que la gente me decía dos cosas una una tengo tres piscinas una que cómo la llevaba tan bien y es justamente porque me la tomé como tú como esta venía a enseñarme algo y y es como súper agradecida de de poder tomarme ese tiempo para mí de de por fin no tener excusas para ver qué es lo que había detrás y la segunda es no haberme considerado nunca enferma porque por ejemplo ahora cuando es mi vuelta al trabajo en breve porque en el último mes he mejorado muchísimo como se puede ver en mis vídeos de yoga y todo esto que bueno es brutal la mejora pues lo que yo comentaba con el trabajo es que necesito un tiempo de de no sentirme que estoy de baja necesito unas vacaciones unos días de de vacaciones para no pasar de de ser una persona impedida socialmente porque bueno si es una baja no te puedes ir a a Estados Unidos por decir a volver a tener ese proceso de vacaciones y sentirte que puedes vivir normal como una persona normal y luego ya incorporarme al trabajo porque creo que sería muy duro psicológicamente pasar de ser una persona considerada impedida por lo que no puedes trabajar a al día siguiente meterte en la vorágine que supone un trabajo y justamente estos trabajos de sentirte a ver que no es que sientes agradecido por todas las gracias que te pasan en la vida es decir hay cosas muy duras que no es ha venido un mensaje para decirme no sé qué o sea no todo tiene por qué tener detrás no sé hay cosas muy jodidas en la vida que si viene alguien me dice es que se tenía un mensaje detrás que le estampo ¿sabes? o sea que decir no sé un accidente súper chungo de tráfico y no sé qué pues no sé si quieres que te diga pues a veces sí y a veces no hace falta no hay cosas que traigan mensaje pero yo sí que creo que de todo se aprende y eso sí que lo podríamos tatuar yo también tuve un accidente muy duro de tráfico que además lo compartió hace poco y me enseñó pero mucho no infinito o sea exacto es eso no es que en sí te haya pasado porque hay configuraciones de no sé qué sino que tú luego puedes sacar todo el aprendizaje y eso es una maravilla todo el aprendizaje que se saca de ahí pero lo quería decir porque hay personas que la típica frase de esto tiene un motivo y un no sé qué y hostia hay veces que es duro verlo de esa manera y que es más fácil aunque se quiera significar lo mismo al final ver lo que tú has sacado de ahí o sea no es lo mismo decirme en mi cara como a mí me dijeron es que tú te has provocado el COVID y tú tenías que bueno que el COVID ha venido a tal y cual a decir oye de esto que me ha pasado da igual los motivos yo he sacado todo este aprendizaje es diferente la visión de culpabilizar a la persona es como el ya te lo dije que nos lo podemos ahorrar en todas las situaciones y voy a dar un tip que a mí me sirvió mucho y es que para dejar de vivir en la queja tenemos que dejar de contestar cuando nos encontramos mal porque nos encontramos y eso es una verdad absoluta cuando la gente te pregunta tu entorno más directo te dicen qué tal estás y a ti te sale decir pues mal y seguir con la reta y la que continúa decir bien empezar con un bien e intentar transformar esa situación porque realmente detrás de un mal solo viene algo que se va a sumar a esa rueda y te va a sumar estrés y te va a sumar malestar y no vas a conseguir absolutamente nada entonces vamos a empezar por un bien aunque sea un mal y vamos a ir reconstruyendo esa nueva realidad porque es que tenemos que partir de la base de que voy a tener alergias para siempre y ya veré cómo me me ha moldo a ellas que ahora se revirre de nojo pues mejor todavía porque voy a volver a comer tomate que bueno pero asumiendo desde un inicio que a lo mejor no como tomate nunca y no pasa nada porque voy a comer otras muchas cosas que antes no comía porque gracias a las alergias las he probado o sea una maravilla por ejemplo una cosa que me ha dado cuenta que digo hostia que guay que guay en las dos no he hecho una sino en las dos últimas comidas familiares que he hecho yo iba con el miedo de lo que pasaba antes cuando ibas a una comida familiar pre-covid todo era estar más gorro estar más flaca qué tal bien mal tal y entonces ya era todo salud no sé qué peso imagen y en cambio en estas dos comidas creo que la gente tenía tantas ganas de volver a verse y de esa conexión física sin ir más allá que no hubo ningún comentario sobre mi imagen ni se dieron cuenta hubo un comentario de de mi tío que me dice yo iba tan noche con un suéter de invierno porque hacía frío en la noche de San Juan y me dice ay has llevado toda la noche ese suéter y yo pensé hostia que bien que se ha fijado tanto en mí que no se ha dado cuenta de la ropa que llevaba y no me ha dicho si es más flaca más gorda más no sé qué y nadie me preguntó por nada de no salió el tema covid no salió el tema salud puede disfrutar de esa compañía de la familia y todo y dije hostia que pasada o sea ojalá fuera siempre así yo creo que que podemos hacer que sea siempre así el covid justamente nos ha enseñado mucho respecto a eso y está en nuestra mano que nos quedemos con esa enseñanza y la llevemos a cabo el resto de nuestra vida o volvamos a lo de antes y si ya hemos visto que funciona el priorizarnos y el centrarnos en las personas que tenemos al lado y en las que nos suman por favor todas las que nos sumen si nos las ha quitado el covid que no nos la devuelva la vida pues eso seguir en el camino yo me quedaría con eso y al final con eso y con todas las pautas que hemos dado hasta aquí yo creo que que estamos todos en el camino ya sean alergias alimentarias o cualquier otra cosa que estemos abordando para para seguir avanzando seguir descubriéndonos y y disfrutando que para mí es súper importante eso o sea disfrutando yo es que cuando hablo con la gente me dicen joder es que claro te veo tan feliz haciendo las cosas cocinando no sé qué es que yo estoy súper feliz con esta nueva situación entonces ya ves pues ya está partiendo de esta base acepto todo lo que venga que guay madre mía yo estaría 80 horas hablando contigo es que mira estoy eh yo siempre estoy pero digo madre mía vamos a tener un disfrute esto se ha encerrado es un disfrute esto pues nada bueno si tenéis cualquier duda os podéis volver a ver el directo y nos preguntáis si esto va a quedar grabado en IGTV y lo voy a subir también a la cuenta de de YouTube y y eso si no pues lo típico siempre estamos por aquí tenéis mil vídeos tenéis mil posts tenéis mil cosas y cualquier duda pues aquí andamos eso es pues nada un besito y buenas noches que estamos muchas gracias por darme ese espacio para hablar un poquito más de las alergias y cambiar un poco la visión general que tenemos un besote buenas noches y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya aclarado muchas dudas respecto a las alergias el exceso de histamina y todos los procesos que hacen que el cuerpo se desajuste y se geren todos estos síntomas si tienes alguna duda escríbeme en comentarios también puedes dejar tu like me puedes seguir en sin histamina y nos vemos en próximos vídeos un besazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!